Como hace 20 años, cuando fuera candidato, Lula ha encendido los motores de la contienda electoral para las elecciones presidenciales de octubre de 2022 en Brasil. En un discurso ante la Asamblea Anual de Pueblos Indígenas en el campamento Tierra Libre, el expresidente fue contundente. Quiero decirles que si volvemos al gobierno, nadie en este país volverá a hacer nada en las tierras indígenas sin el permiso, la decisión o la aprobación de ustedes. Arropado por los delegados de más de 200 etnias de todo el país, el exmandatario se unió a las críticas del movimiento indígena contra el gobierno de Jair Bolsonaro y propuso la creación de un ministerio indígena si vuelve a gobernar. Además, ante el avance de la minería ilegal y el apoyo tácito de Bolsonaro a los proyectos mineros y agroindustriales en reservas indígenas protegidas, Lula prometió derogar todos los decretos impulsados por Bolsonaro que violen los acuerdos internacionales establecidos y que vulneren los derechos humanos de los pueblos originarios. La presentación de Lula, precandidato del Partido de los Trabajadores, se da en el marco de una agenda de encuentros con otras fuerzas progresistas para formar una coalición que derrote al presidente Jair Bolsonaro, quien por el momento se ha quedado rezagado en las encuestas. Este acto también entronca con las multitudinarias protestas del fin de semana en Sao Pablo y otros estados, expresión del descontento con las políticas económicas del gobierno de Bolsonaro. Desde su llegada al poder en 2019, Bolsonaro ha dado luz verde a la explotación indiscriminada de yacimientos auríferos en áreas protegidas y a la ocupación ilegal de tierras. La tala y la deforestación con miras a imponer un modelo extractivista y de explotación agroindustrial intensiva, lo que ha degenerado en una espiral de violencia y represión pese a las protestas de los grupos indígenas, de ONGs y de la comunidad internacional que cifra en decenas los afectados o desplazados de sus hogares y en más de 800.000 las hectáreas de selva destruidas.